Este Pablo Feynman que siempre nos encanta escucharlo, nos encanta saber que está bien además y a él le va a gustar abrir con Leonardo Fabio. ¿Cómo estás José? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicita. Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, un momento delicado. En realidad, las últimas veces que hemos hablado, José, más o menos, el contexto era el mismo, ¿no? Una situación muy compleja para la humanidad, no solamente para los argentinos. Sí, sí, no mejora, no mejora. Y el tironeo, ¿no?, entre aquello que se supone que hay que hacer, que está bien hacer, y los intereses de cierto grupo de poder. Sí, sí, y acá es increíble lo que pasa con ciertos personajes que dicen cualquier cosa, cualquier cosa. Con tal de erosionar, agredir, debilitar al gobierno, ¿no? Si no llegan las vacunas, ¿por qué no llegan? Si llegan, ¿por qué llegan? Y se distribuyen mal. Son todas críticas, críticas. Qué difícil salir de esa trampa, José, no sólo para el gobierno, sino para el ciudadano en general, porque uno prende la radio, mira el diario, y no se puede salir de eso, ¿no?, de lo que dice Patricia Bullrich, de la postura de la reta, de las críticas porque no cerraron con Pfizer, cuando la realidad va por otro lado, ¿no? Bueno, afortunadamente el lunes llega un cargamento muy importante de vacunas, y mucha gente está de acuerdo con cuidar la vida antes que nada, pero eso no está reflejado en lo que nos cuentan. Claro, es que politizaron por completo el tema de las vacunas, del COVID, de la salud, y está politizado, digamos. Hay que criticar, critican todo lo que hace el gobierno, y no proponen realmente nada interesante, nada que realmente pueda ser una teoría de reemplazo, ¿no? Y, bueno, y el gobierno también está un poco a los tumbos, un poco sorprendido, un poco vacilante, digamos, vacilante, ¿no? Pero, bueno, eso siempre tiene que ver con las condiciones de poder brillantes en una sociedad. Hay que decir que el gobierno tendría que hacer muchas cosas, pero, bueno, no sé si están dadas las condiciones. Eso sabrán. Ese vacilar, ese vacilar le viene muy bien a la oposición, ¿no? Claro, claro. Casi que viven de ese vacilar. Sí, sí. Viven de ese vacilar, lo aprovechan, se exceden, se exceden en sus juicios. Hay una periodista muy conocida que amenazó con incendiar la Casa de Gobierno, esto se hace el colmo, el colmo. Y, bueno, y de Patricia Bullrich no se puede esperar ya nada peor, todo lo ha dicho. Y es evidentemente una campaña la que está haciendo, ¿no? Nadie piensa en el país, nadie piensa en la gente, nadie piensa en la salud. Todos piensan en sí mismos, en hacer política, en desgastar al gobierno. Y, bueno, el gobierno, como dije, está vacilante. Y acá se trata nada menos que de la muerte, ¿no? De la salud de la gente. Muere mucha gente, es terrible. Esta segunda ola ha sido impiadosa. Y, bueno, estamos en esto, ¿no? No sé cómo se va a... ¿Por qué es tan difícil construir e imponer un relato con estos elementos que son los que ofrece la realidad, no? Es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué le resulta tan fácil a esa derecha imponer un discurso que es absolutamente irracional? Y, bueno, porque miente, miente y algo quedará. Esa es una vieja teoría. Siempre hay que mentir que algo queda. Y manejan los medios, manejan los diarios, manejan los canales, manejan las radios. Entonces tienen muchos medios para colonizar la subjetividad del oyente. Y, en efecto, la colonizan porque muchos, muchísimos, demasiados, terminan diciendo lo que dicen los comunicadores de la oposición. Son furiosos, furibundos. Y se burlan, ironizan, atacan. No hay ninguna voluntad de diálogo, ¿no? Ninguna voluntad de diálogo, veo. Y esto es muy, muy grave, es muy grave. Es muy preocupante, claro. Y, José Pablo, estamos escuchando a José Pablo Feinman. Estas figuras que se presentan en los medios de la derecha como la alternativa, ¿no? Vendría a ser Patricia Woolrich, Larreta Macri, o en otro orden, Larreta, Woolrich, Macri, quizás. Digo, ¿son propuestas válidas o es lo que nos venden en esa construcción que hacen desde los medios de comunicación? La verdad las sabremos en las urnas, ¿no? Pero, digo, ¿se puede jugar con algo tan delicado como la vida y la muerte y salir ganando? Es lo que nos venden y juegan con la vida y la muerte. Les importa poco la muerte, y eso ya hay una famosa frase de Macri, morirán los que tengan que morir, que es una frase también que instrumentó Trump en su momento. Y, bueno, en ese sentido sería una especie de limpieza étnica, ¿no? Porque los que más mueren son los de menos recursos, los más desamparados, desventurados. Y hay un juego macabro también con la distribución de las vacunas. Que los países poderosos están llenos de vacunas y no las distribuyen. Entonces, claro, los países más débiles tienen menos vacunas porque tienen menos poder. Todo se dirime dentro del campo del poder, del poder geopolítico, del poder nacional de cada país. Y el que tiene más es el que tiene más vacunas y el que puede salvar más gente. Nosotros, en ese sentido, vamos bastante bien porque han llegado muchas vacunas. Pero también es cierto que hay una resistencia interna, idónica en algunos casos, ¿no? No idónica. La escuché a la señorita que reemplaza a la señora de los almuerzos, hacer un discurso totalmente sarcástico, burrón. Y, bueno, eso es muy desgastante, muy desgastante. Y también hay que tener en cuenta que pusieron un explosivo en una unidad básica de la Cámpora en Valle Blanca, ¿no? Sí. Eso es el primer atentado político con cierta envergadura que hay dentro de la democracia. Entonces, parece que estuvieron dispuestos a todo. Y, bueno, hay que responder con todo entonces, ¿no? Hay que responder con todo. Y la mejor respuesta es la que se dio en estos días, es traer las vacunas, vacunar, y no responder, en última instancia, no responder, dejar que la gente juzgue por sí misma. Patricia Burris pise un disparate tras otro. La más sensata durante estos días pareció ser Carreo, lo cual quiere decir dónde está la sensatez, ¿no? Cómo se corrieron los parámetros, ¿no? Si Carreo es la más sensata dentro de la democracia. La más sensata dentro de todos. Que salió a decir que no había que atacar al gobierno, que se estaba llevando bien, la cuestión de las vacunas, y, bueno, sorprendente. Pero Macri resultó un personaje penoso y peligroso, porque no tiene medida, no se da una medida, no calibra lo que dice, y dice cualquier cosa. Está desorientado Mauricio Macri, ¿no? Porque no sabe, da la sensación de que no sabe por dónde entrar, va golpeando puertas, a ver en dónde... Sí, 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 sí. Yo creo que no tiene ninguna esperanza para ser elegido como él quiere. Y ahí el que pinta más es Larreta, ¿no? Que es más inteligente y juega mejor, aunque también está en la misma de ellos, pero con más sutileza, digamos. ¿Lo ve como un candidato nacional a Larreta, José? Sí, Larreta puede llegar a ser un candidato nacional. Sí, sí, sí. ¿Y podrá llegar a ser presidente? Todo puede ocurrir, Felicita. Todo puede ocurrir. No sé hasta qué punto la pandemia desgasta el gobierno de Alberto. Alberto, todavía no tenemos cifras, habría que hacer un plebiscito, pero que lo desgasta, lo desgasta. Y Alberto está desgastado porque está muy ojeroso, muy pálido, muy cansado. Pareciera un hombre que está al borde de un colapso, ¿no? Lo cual es preocupante realmente. Y él es el único comunicador que tiene el gobierno. A veces el muchacho este tan inteligente que es Santoro, sale y habla por los medios y aclara y dice todo lo que tiene que decir, pero es una figura menor dentro del gobierno, aun cuando tenga mucha buena relación con Alberto. Alberto, y después está Kicillof, que ese da la batalla, ¿no? Kicillof realmente pelea. Bueno, hay alguna falencia ahí en el frente. Repasamos más temprano con los gobernadores, con todos aquellos que deberían en este momento estar cerrando filas. No es fácil, ¿no? Lo que le tocó al gobierno nadie esperaba. No era fácil. No era fácil antes de la pandemia. Bueno, una pandemia mucho más difícil todavía. Y ahí me parece que hay algunos problemas en lo que debe de hacer un bloque y actuar como un bloque que es el frente, ¿no? Cerrar filas detrás de las decisiones que hay que tomar justamente para preservar la vida. José Pablo, siempre es un placer escucharlo. ¿Cómo está? ¿Se vacunó usted? Sí, me vacune una primera dosis tengo. Bien, bien. Bueno, está tranquilo con eso. Y, sí, no del todo, espero la segunda, pero yo no salgo de mi casa, así que estoy encerrado. Claro, claro. Me cuido mucho. Está complicado. Hay cada vez más casos, así que está complicado. Sí, sí, está terriblemente complicado. Esto es una maldición bíblica, parece, ¿no? Que ha hecho de malo la humanidad y ha hecho mucho de malo como para merecer esto. Así que merecido es. Ahora hay que hacer bien las tareas para desmerecerlo, para bloquear un virus que es evanescente, erucido, que se escapa y que amenaza con nuevas capas y nuevas formas. Así que es una situación muy grave y no da para el oprimismo. Da para la lucha, sí. Habría que enfrentar más decididamente las mentiras de los medios. Bien, sí. Es una buena idea esa, ¿no? Digo, esto de no da para el optimismo, no da para la pasividad. Hay que ser activo en esto, hay que tomar partidos sin dudas. José Pablo, le mando un abrazo grande, le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias. Nos encanta escucharlo bien y nos encanta que cada tanto nos brinde unos minutitos de su mañana para estar en las cuarenta. Le mandamos un abrazo. Bueno, gracias.